Ni el primero ni el último En tratar de conquistar a una mujer No soy el único a quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecí al sol Tal vez se quemaría Le ofrecí a un corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Que el corazón no luce, no Y de hambre se moriría Y tan seriecita que sabía, compadre Ni el primero ni el último En tratar de conquistar a una mujer No soy el único a quien desprecian por tan pobre ser Yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecí al sol Tal vez se quemaría Le ofrecí a un corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Tú no le ofrecí a un corazón Conocería 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 ¡Gracias!